Hoy te voy a estar enseñando todos los códigos de Bloodstruck disponibles en marzo del 2024 Pues si chicos como sabrán cada mes les muestro todos los nuevos códigos que han salido Para los que apenas han comenzado en Bloodstruck o todavía quieren subir de nivel Y no saben si es que han canjeado todos los códigos Para ver si es que han canjeado todos los códigos de x2 de XP O si es que han canjeado los códigos de reset de estadísticas Entonces hoy les voy a estar enseñando todos los códigos disponibles Pero como sabrán mi cuenta oficial de Regobloch ya tiene todos los códigos canjeados actualmente Así que vamos a crear una nueva cuenta y vamos a canjear todos los códigos para que vean cuáles son O sea no olviden que todos los códigos estarán en la descripción Pero por el trabajo de recolectar los códigos por favor no se olviden dejar un like y suscribirse Bueno chicos ya nos encontramos aquí desde la nueva cuenta que acabamos de crear Que se llama Codesmartos20244 porque 2024 ya está ocupado Así que le damos al botón del regalito Y bueno vamos a estar empezando con los códigos También les voy a estar explicando para qué sirve cada código Para los que no saben realmente para qué sirve Y bueno chicos el primer código es StarCode StarCode así con la S en mayúscula y el resto en minúscula Y Geo en mayúscula gente Aquí tienen el código se los dejo un ratito para que puedan copiarlo y ponerlo ustedes StarCodeGeo Geo en mayúscula con H y la S en mayúscula lo canjeamos Y como ven nos ha dado 20 minutos de x2 de experiencia Y para qué nos sirve los 20 minutos de x2 de experiencia Pues normalmente cuando tú completas una misión de bandidos en Bloodthruits te da 300 de experiencia Que te sube unos 3 niveles pero con el x2 de experiencia vamos a subir el doble Nos va a dar 600 de experiencia Miren esto Les voy a enseñar el truco para farmear definitivo Juntamos por aquí a todos los NPCs Toma, toma, toma bro, toma Epi, toma Combo épico bro Nos estamos papeando estos NPCs mancos Toma, toma, toma bro Y pa casa Como ven ya subimos 3 niveles con tan solo matarlos Así que hemos completado la misión Para que vean lo roto que están estos códigos Y con estos 2 NPCs vamos a completar la misión Y matamos a ese y a este Y como ven por simplemente hacer unas cuantas misiones Con el x2 de experiencia hemos subido 7 niveles de una sola misión Para que vean lo roto que está esto Así que bueno chicos El siguiente código es bastante simple Es new en mayúscula de nuevo Y troll Pongan estas dos cosas juntas New troll todo en mayúscula New de nuevo y troll de bueno Troll y adoro Y lo canjeamos Y perdonen gente Pero parece que este código ya lo han eliminado No puede ser Bueno de ahora si gente Este código os juro que no lo han eliminado Que es secret De secreto todo en mayúscula Los siguientes códigos van a ser la mayoría todo en mayúscula Yo les voy a avisar cuando sean en minúscula Guión bajo admin Lo canjeamos y Pero que está pasando con los códigos Bueno ahora si gente Este código estoy seguro que si funciona Porque ya lo he probado yo Y es kit del youtuber que se llama KitGaming Guión bajo Todo en mayúscula Reset de reseteo Lo canjeamos Y nos da un punto de reset de estadísticas Y si es que no sabes para que sirve esto Guardatelos porque es muy útil en el futuro Déjame explicarte para que sirven Pues si es que yo por ejemplo Me pongo ahorita mis 18 puntos en combate Pues voy a bajar más daño Pero en combate Pero imagínate que luego me compro una fruta súper épica Pero no tengo puntos en fruta ¿Qué hago? ¿Cómo me los cambio? Ya no necesito mis puntos en combate Pues no hay problema Lo con este código Te reseteas tus puntitos Y te los cambias a fruta Ahora que ya tienes tu fruta súper épica Creo que con eso Con mi ejemplo épico Ya quedó claro para que te va a servir esto Bueno gente Ahora si pasando con el siguiente código Que es admin Yo en bajo troll Gente no sé que tienen con los trolleos Y ok gente Este tampoco sirve Pero que está pasando con los códigos inválidos El día de hoy Que pasa con mi página de confianza Y bueno gente El siguiente código Este si estoy seguro que sirve Que es Chandler El mismo El que salen los bios de MrBeast El integrante Chandler Lo canjeamos Y como ven nos dio nada Literalmente nos dio cero de dinero Pero bueno Cero de dinero es cero de dinero ¿Qué se puede hacer? Mínimo canjeamos el código Luego el siguiente código Es todo en mayúscula Es sub De suscríbete Tú Pero no tú de letra Sino tú del 2 Del número CaptainMaui Que si no me equivoco Es un youtuber Gente Aquí en el código SubToCaptainMaui Lo canjeamos Y como ven nos dio 20 minutos Es por 2 de experiencia Nada mal Ahí en el código SubToCaptainMaui Y el siguiente código Es muy simple Este si es todo en minúsculas Gente Es KidGaming Gente Así de simple El youtuber KidGaming No se lo conozcan Pero bueno Este su código Es simplemente KidGaming El código Literalmente El nombre del youtuber Todo junto KidGaming Lo canjeamos Y otros 20 minutos De por 2 de experiencia Let's go Y bueno El siguiente código Es de Fer999 Que es una youtuber De Bloodstreet Que es SubToFer999 Este no es todo en mayúsculas Sub De suscríbete Con S en mayúscula Tu Que o sea El 2 Fer de bueno Fer La F en mayúscula Y 999 Lo canjeamos Y como ven nos dio Otros 20 minutos Por 2 de experiencia Luego tenemos otro código Que es fácil de escribir Es Enyu Con la N mayúscula Guión bajo Is Esto es todo en minúscula Guión bajo Pro Con la P en mayúscula Lo canjeamos Y como ven nos dio Otros 20 minutos Épicos de por 2 de experiencia Luego el siguiente código Es de otro youtuber Gente La mayoría de códigos Son de youtubers Ahora que me doy cuenta Y cuando me van a dar Mi código a mi gente Yo también quiero Mi código súper épico Y bueno El siguiente código Es bastante simple Es Magic De mágico Y Bus De Bus Simplemente El bus que tomas Para ir a la escuela Así de simple Todo junto Y la M en mayúscula Y de ahí el resto Todo en minúscula Lo canjeamos Y otros 20 minutos De por 2 de XP Luego tenemos un código Bastante simple Son simplemente 4 letras Todo junto En mayúscula J C B W K Todo junto Todo en mayúscula Lo canjeamos Y otros 20 minutos De por 2 de experiencia Let's go Y bueno El siguiente código Es simplemente B L U X X Y Blutzy Gente Así como lo ven Lo canjeamos Y este código Creo que también Nos dio Más 20 minutos Gente Así que ya tenemos En total Gente Les tienen que enviar En 2 horas Y 30 minutos Y apenas estamos comenzando Gente What Literalmente Esos códigos Están muy rotos Yo les recomiendo Canjearlos todos Y no faltarles ninguno Bueno gente El siguiente código Es bastante largo Anoten Sub Desuscríbete Tu Del número 2 Gamer Robot Que es el youtuber Guión bajo XP1 Gente Todo en mayúscula Ya sé que esto Es bastante complicado Pero es Sub El número 2 Gamer Robot Guión bajo E XP1 Lo canjeamos Y este Creo que nos dio Incluso 30 minutos De por 2 XP Creo que este nos dio Más Y bueno Ahora repetimos Lo mismo Pero cambiamos A parte final Básicamente Sub Tu Gamer Robot Otra vez El Gamer Robot Poniéndonos su código Larguísimo Reset Ahora en vez de XP Es reset 1 ¿Y por qué? Ahora ya no es XP Y es reset Porque ahora nos da Un punto de reseteo Gente Ahora volvemos Con los códigos De suscribirse a un canal De hecho Que ahora este código Es Sub Tu Noob Master 1 2 3 La verdad es que no conocí A este youtuber Pero al parecer Soy un youtuber Porque no es Sub Tu Pero bueno Ya se lo saben Sub Tu Noob Master 1 2 3 La N Y la M En mayúscula Y la S También obviamente Lo canjeamos Y otros 20 minutos Más de por 2 XP Luego el siguiente código Es básicamente lo mismo Que el anterior De con el Sub Tu Pero otro youtuber Que es Sub Tu Pero ahora En vez de En vez de Noob Master Un Klee Kizaru Que creo que alguna vez Me habrá salido Recomendado Youtube Aunque no me acuerdo De él realmente Lo canjeamos Y ahí tenemos Pero esta gente Le anunció Un Refund De stat Que de hecho Casi todos son De por 2 de Por 2 de XP Así que bueno No me viene mal Que también me den Un reset de estadísticas De hecho viene muy bien Me gusta Me gustan los reset de estadísticas Por favor Den más Reset de estadísticas Luego el siguiente código Es lo mismo Otro youtuber Gente Sub Tu Pero ahora Es a Daigrok Que este nunca lo había visto Gente este youtuber Pero bueno Aquí tiene su código Subtu Daigrok Lo canjeamos Y aquí nos dio Otra vez 20 minutos De por 2 de XP Que no viene nada mal Ya que si llegamos De hecho a las 4 horasas De por 2 de XP Gente Una banda Literalmente Un montón De por 2 de XP Luego el siguiente código Finalmente Un código Simple Gente Un código Fácil De poner Un código Para toda la familia Que simplemente Adciore Con la A en mayúscula A X I O R E Así de simple Gente Todo junto Todo minúscula Menos la A Que tiene mayúscula Lo canjeamos Y esto nos dio Otros 20 minutos De por 2 XP Luego gente Tenemos otro código Que no sé si es de un youtuber Pero bueno No tiene el subtú Que eso es bueno Porque ya me cansé De poner el subtú Literalmente No tiene una originalidad Los tipos de los códigos Que es Tantai Gaming Gente Les juro que si es que Yo algún día voy a tener Un código Simplemente va a ser Legoblots No va a tener el subtú Simplemente va a ser el código Legoblots Y te va a dar un reset de stats Gente Así de simple No va a tener tanto misterio Y bueno gente El código Tantai Gaming Lo canjeamos Y nos dio 20 minutos Tiene la T Y la G En mayúscula Luego Este código Es bastante confuso Es Strau Hat Mine Todo junto Con la S La H Y la M En mayúscula Aquí lo tienen Pueden anotarnos Se los dejo unos segunditos Y lo canjeamos Otros 20 minutos Ya casi llegamos A las 5 horas Gente What Y gente Ahora tenemos Otro de youtuber Ya se la saben Como son los de youtuber No Sub Tu Y el nombre del youtuber Que en este caso Es official Nubi Aquí tienen el código Subtuofficialnubi Aquí lo escribí yo mal Perdón Subtuofficialnubi Lo canjeamos Y ya llegamos A las 5 horas De por 2 XP A la Que una banda Y gente Miren este código Se van a reír Es literalmente Food 10 Gente Y literalmente Te da 1 de dinerito Gente Nos dio 1 de dinerito What Yo para que quiero 1 de dinerito Bro Bueno no me voy a quejar Porque 1 de dinerito De algo me va a servir En algún momento ¿Verdad? Bueno el siguiente código Es muy parecido Al anterior Es Food 10 Guión Bajo B2 Gente Osea lo mismo Food 10 Pero ahora Guión Bajo Y B2 Y ahora Nos da En vez de 1 dinero 2 de dinero Gente Ala ya vamos a ser ricos Gente Vamos a comprar El propio juego De bloodstreet Con todo este dinero Y bueno el siguiente código Te da un título Que es Big News Y para los que no sepan Como se canjean los títulos Es en el océano 2 Pueden ir a ver Algún video De como equiparse Títulos de tutorial Pero bueno Este es un video de códigos Así que me voy a querer Hablando de los códigos Pero bueno Básicamente Esto te da un título Que es algo de las noticias Si es que no me equivoco Y bueno Los últimos 2 códigos Que son Uno es de youtuber Que es TheGreatAce Uno no tan complicado De hecho La T La G Y la A En mayúsculas TheGreatAce Todo junto Todo en minúscula Menos las que acabo de decir Lo canjeamos Y otros 20 minutos Y el código final DevsCooking Todo en mayúscula DevsCooking Y este código No sirvió gente No puede ser Y bueno gente Ya hemos culminado Con todos los códigos Actualmente En marzo 2024 De BloodsRuts Gente Tenemos 5 horas De x2 XP Yo creo que esto es más que suficiente Para ir hasta el océano 2 Gente Así que Para los que quieran Es decir Lego Y como yo puedo llegar Al océano 2 Más rápido Que el resto Pues canjeen Todos estos códigos De x2 XP O si es que BloodsRuts Le dan su nano update Canjeen los nuevos códigos Y bueno Lleguen rápido Al nuevo nivel máximo Así que bueno gente De nada Por darles todos estos códigos Y yo soy Lego Y bye bye